La primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo. Estamos en acción para desarrollar tu autonomía, tu calidad de vida y para que todos puedan aplicar la herencia en sus vidas, solucionar problemas y alcanzar objetivos. Gracias por sintonizar Herencia para Todos en su amplia red de radio y televisión. Gracias por seguirnos en YouTube, Twitter e Instagram, arroba gerenciaparatodos y usar nuestras aplicaciones, el blog de emprendimiento e intercambio gerencial, libros productivos, la máquina financiera, la guía laboral, artículos gerenciales resumidos y nuestras publicaciones, acción empresarial y gerencia para todos, que también están en las salas de espera de todo el país. Por supuesto, a través de la señal matriz extraordinaria a nivel global de TNORadio.com con la dirección general del señor Rafael Casella en la ingeniería de este programa. Los ingenieros Antonio y Lloberlis, que nos permiten hacer interconexión nacional e internacional. En el programa de hoy nos van a acompañar el profesor Robert Rodríguez Ibarra. Es profesor de Educación Física, graduado en el Instituto Universitario Pedagógico de Caracas, con estudios de posgrado en la Universidad de Köln, Universidad de Colonia en Alemania. Bienvenido, profesor. Muy buenas tardes. Muchas gracias. El ingeniero Héctor Perozo, especialista petrolero y en energía, y haciendo conexión internacional con nuestro productor general, el señor Alejandro Nieves. Ok, ya regresamos aquí en Gerencia para Todos. Ah, ok. ¿Este es el mío o el de ella? Ah, pero yo me voy... ¿El retorno que tengo está bien? Sí. ¿O está muy bajito? Me pareció estar bajito. Ah, bueno, súbelo. Yo me escuchaba bien, pero no sé cómo... No, usted está escuchando bien. Yo lo escuchaba bien. Pero parece que cuando sonó la música... Claro, y hay una diferencia entre el nivel de la música y el del micrófono. Esta es la música ahorita. La música está mucho más alta. Yo lo noté también en las grabaciones. En las grabaciones también se nota cuando lo reproduzco. Oh, ok. La música está altísima y la cuña y después... Entonces, bueno, tratemos todo de hablar fuerte. Ahora no escucho nada por acá, por el lado. Ah, ¿por qué? Yo estoy escuchando de él. Ajá. Bájalo un poquito, por favor. Ahí? Ahí está bien. Ahí está bien? Sí, ahí está bien. Ok. Es importante, porque cuando conectamos...